El rector de Itzon, Javier José Vález García, cortó el listón inaugural de la residencia ubicada en el fraccionamiento de los misioneros de Ciudad Obregón, que ofrece como primer premio el sorteo de lujo Navidad 2019. Se trata de una vivienda vanguardista y de estilo minimalista. Fue construida sobre un terreno con 264 metros cuadrados. Cuenta con espacios de sala, comedor, tres recámaras, estancia familiar, dos baños y medio, alberca, cochera para dos autos, cocina integral, con un valor de 4.677.280 pesos, que sortearán el próximo 14 de diciembre del año 2019. Como siempre, el Itzon genera un modelo único de casa. En lugar de comprar una casa, la diseñamos nuestro departamento de obras con los mejores arquitectos de la región porque han ganado premios en las bienales de arquitectura, la diseñan, luego se licita y se construye por alguna empresa de la localidad. También vale la pena decir que rompimos dos récords. Uno de ellos es porque la casa fue construida en cuatro meses y véanla detrás. Maravillosa. Javier José Vález García señaló que el recurso que se recauda de los sorteos que realiza Itzon son destinados para que la institución cumpla su misión con calidad e incremente su infraestructura, equipamiento de laboratorios y proporcione becas para estudiantes que así lo requieran e invita a la población, participe y colabore con el sorteo Itzon Navidad 2019. Hago un llamado, una invitación, no solo que vengan a conocer esta magnífica residencia, sino que también nos apoyen con la compra de boletos que seguramente no solo ustedes se van a beneficiar, sino también nuestros estudiantes. Recuerden, el sorteo es el 14 de diciembre, tiene un costo de 300 pesos que fácilmente casi cualquier persona lo puede pagar. Con la edición de Arturo Campos, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.